Que se cuente de nosotros, que se cuente de esa historia de amor que no vivimos Que se cuente de nosotros, que se cuente de esos besos que ni por error nos dimos Que se cuente de nosotros, que se cuente de esas citas nocturnas a escondidas Que se cuente de nosotros, que se cuente que con eso se han ido nuestras vidas Cuando tú y yo nos buscamos para una reclamación Enamoramos, quedamos y hoy tiene los cuentos justificación Que se cuente de nosotros, que se cuente que publiquen mil notas en los diarios Que se cuente de nosotros, que se cuente que por fin son de verdad los comentarios Cuando tú y yo nos buscamos para una reclamación Enamorados, quedamos y hoy tienen los cuentos justificación Que se cuente de nosotros, que se cuente que publiquen mil notas en los diarios Que se cuente de nosotros, que se cuente que se cuente que se cuente que por fin son de verdad los comentarios Que se cuente de nosotros, que se cuente que se cuente que se cuente que por fin son de verdad los comentarios La 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 la, la 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 la, la 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 la